El otro día fue mi aniversario en la página en la que hacía directos hasta que el mal internet atacó Oye hermano yo sé que tú y yo no nos llevamos muy bien ahora mismo pero Funciona coño, tengo que subir vídeo, tengo que subir vídeo, funciona Por fin, viva el Betty, ¡funciona! Pero en fin, aguantando el sufrimiento recordé que empecé a hacer mis tropelías en los directos con Elden Ring Y eso me recordó a algunos comentarios que fui borrando, comentarios que recibía en los directos y demás Básicamente estilo... ¿Por qué la gente no deja jugar? Así que después de darle vueltas al tema decidí hacer este vídeo Y hoy vamos a hablar de los Tryhards Se dividen básicamente en tres categorías según mi opinión Tenemos los Casuals, los Speedrunners y los Souls ¿Por qué los Souls? Porque básicamente se concentran en un solo videojuego Más que en un solo videojuego, en una saga en concreto De la cual hablaremos en otro vídeo Así que si este vídeo llega a suficientes likes, haré la segunda parte El Tryhards básicamente te va a decir ¿Que te faltan manos? ¿Juegas con los pies? ¿Va a profeir una cantidad tan grande de insultos que el diccionario de la lengua española se queda corto? Probablemente te dirá que la dieta de tu madre consiste en genitales de gente de otra raza Y hoy, amigos y amigas, yo vengo a decirles lo que es un Tryhards El Tryhards, tal como he dicho, es un ser molesto cuyo único objetivo es dar la tabarra Y aparte, esto no está basado en opiniones, está basado en la esencia Así que fui a mi laboratorio científico cuando llegó mi ayudante y me dijo Toki-san, ¿por qué es usted un canario tan atractivo a la que la gente que le ve debería suscribirse? Y yo le dije No lo sé, Mina Shirakawa, campeona de stardom y amor de mi vida Pero ahora debemos centrarnos en explicar qué es un Tryhards Tenemos a estos tres niños que no han sido sustraídos de sus padres sin permiso Un niño rata, un niño normal que disfruta casualmente de los videojuegos Y un niño friki El primero grita en frecuencias ultrasonicas El segundo solo juega online conocidos Y el tercero a veces habla en japonés Y no se baña mucho Tras hacer una copia exacta y hacer que crecieran con magia Analizamos sus comportamientos y estos son los siguientes resultados El niño rata, pues sigue siendo un niño rata al final del día Sin embargo, el casual puede evolucionar en dos tipos Uno, un jugador casual totalmente sano Y dos El Tryhard Casual El Tryhard Casual pulula los mundos de Valorant, League of Legends, Counter Strike, Call of Duty y Fortnite Este ser se camufla como un jugador cualquiera e incluso desea buena suerte Pero cuando las cosas empiezan a torcer, empieza a dar órdenes Luego no las da, las grita Después harán un comentario sobre la dieta de genitales de tu madre Y finalmente suelen terminar reportándote Porque no están contentos con la forma de la que tú juegas El Tryhard Casual no juega para divertirse Juega para competir La cuestión es que si él pierde en esa competencia No se lo toma bien Mientras que si tú pierdas en la competencia Pues tampoco se lo toma muy bien Y probablemente te enfrentes a uno de los ganadores más tóxicos de la historia del videojuego Número 1 Voz irritante No falla O voz de haberse fumado cuatro porros y medio antes de empezar la partida No sabe perder Esto es común a todos los Tryhards realmente El Tryhard Casual por lo general también se considera un crack de la comedia Esa mañana parece que desayunó verga de payaso Y por tanto decidió compartir su comedia que es políticamente incorrecta Por no decir que es imbécil Así que si podemos resumir las cualidades del Tryhard Casual Podríamos poner Baja autoestima Poca tolerancia a la frustración Agresividad Creerse que es el que mejor sabe jugar porque ha visto 30.000 videos Pero en verdad no pasa de cartón 1 Y finalmente una gran falta de tocar el césped Mi hermano sal a la calle Toca césped Huele el aire Intenta cambiar tu vida Y esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Si ha sido así Dejen su me gusta Suscríbanse Estamos a punto de los mil Lo cual implica que estoy ahí Ya caminando casi sobre el partner Con ese dinero básicamente financiaré lo que viene a ser el canal ¿No? Pues reparar o comprar el ordenador Comprar un aro de luz mejor No como este Que le tengo que poner encima un tocho de disco Porque si no se cae Ay, eso me pasa por comprar barato No se olviden de dejar su me gusta Porque si vienen sus me gusta Viene el video de los Tryhards Sobles Disculpen si tardaron a subir videos Estoy estudiando En breves empiezo las prácticas Pero no se olviden de que aunque parezca que estoy muerto No lo estoy Aunque mi cara diga al contrario Nos vemos la semana que viene O la otra O la otra Nos vamos a ir viendo en este canal Con más contenido aquí Yo les quiero mucho ¡Nos vemos! Me escoñeté, weón Me tenía que haber echado sobre la cama ¡Ay! Y me escoñeté como un desgraciado ¡Puack! ¡Suscríbete! ¿Quién ¡Gracias!